Muchas gracias por estar aquí con su presencia aquí, tratando de darle impulso a este deporte del boxeo, verdad, y tratando de darle discusión aquí a este bello municipio de Concordia. Aquí, el día de hoy, pues, nos sentimos muy contentos porque contamos aquí con la presión y con el apoyo del señor alcalde, y la verdad que pocos alcaldes aquí, como el profe, porque se ve que hay gente que le gusta el deporte, se ve gente que le gusta ayudar al municipio, y, pues, primero que nada, darle la prensa, darle las gracias a todos, y sí quisiera dar la palabra aquí a nuestro señor alcalde para que, para que le dé unas palabritas de ti. Muy buenos días, señor. De nueva cuenta, aquí acompañándonos en esta segunda oportunidad, que la administración lleva en Concordia, tendremos, pues, nuevamente una función de boxeo, que viene a darle realce a nuestro municipio. Yo tuve la oportunidad de estar en la anterior, y la verdad es que salí con un extraordinario sabor de boca, que es una función del nivel que se presentó, aquí, como siempre, en la camisera, y que espero que en esta, pues, sea algo de esa calidad, que se nos presentó en la primera, y cuenten con todo el apoyo, o lo dije, la primera vez, en esta ocasión me voy a retrendarlo, de parte nuestra, a lo que podamos contribuir, para que este deporte también se pueda despegar, pueda asentar sus bases aquí en Concordia, pues, estamos para servirle. Por esa razón, la instrucción a los, a la edición de deportes, a quien ya está en el frente, y a los promotores de aquí, de nuestro municipio también, con mucho gusto estamos para, para coordinar esfuerzos, y que, por los concordios, también nos demos el grupo de poder asistir a eventos de esta, de este nivel. A Zapari Boxing, pues, agradecerles, me he fijado en este lincón de la Academia de Concordia para traerlos a los boxeadores que nos traen en su espectáculo, a este hombre aquí, que también mismo nos da realza mucho, es como cuando nosotros la ve anterior y ahora otra vez, muchas gracias, y no todo son, son dos amigas, creo que esto a nosotros nos da mucho ánimo para seguir adelante, en poder seguir mejorando este espectáculo que podemos presentar en este grupo. Así que, al patrocinio también, que, de las agradecidas, y que, de alguna manera, agradecerles, nos deciden que, como puede su casa, tiene una puerta abierta para tratar de hacer las propuestas de deporte, pues, estamos en la mejor repudencia. Así que, bienvenidos todos, que esto sea para, bien, de ustedes y de nosotros los componentes, y, pues, me vamos a hacer gracias para hacer una buena promoción y mejorar lo que en la primera promoción se hizo, esa sería la meta, y estamos en la mejor impresión de hacer. Gracias. Entonces, un fuerte abrazo por el que nos visita, y, pues, a darle para ir al punto. Gracias. 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 No es de nada que como las peleas creemos en los sabatinos de intersección, excelentes, excelentes peleadores, de mucha calidad, de mucha entrega y creo que eso merece que nosotros, la gente como la que estamos aquí, aparte de la comunidad que de manera ordinaria se hace, también seamos contavoces con la gente misma de aquí, como decía ahorita. Yo creo que ahí siento el Padre Jesús, muchos de nosotros estamos involucrados en diferentes disciplinas deportivas y participamos en ellas, entonces ahí mismo podemos ser promotores con la gente que le gusta el deporte para que asistan, para que asistan y claramente también los competidores digamos porque vale la pena, porque la participación de nosotros es muy importante para que esto se mantenga y pueda seguir adelante. Entonces, a todos los que nos acompañan, vamos a llamar a todos para conjuntarnos, conjuntar esfuerzos y que el box también siga adelante con el proceso. Así que muchas gracias, Zapari, muchas gracias a uno, muchas gracias muchachos también por estar aquí y a todos, a todos los locales, de la misma manera hay que hacer o intentar hacer de esto un éxito el próximo 5 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.